Dice Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión pa' que mañana no trabaje Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión pa' que mañana no trabaje Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Tu vida conmigo es prosperar Contigo yo siento felicidad Te hablo con sinceridad My girl Porque tú vas conmigo a tomar Bebé Mamacita mírate que bonita Tú tienes todo lo que a mí me excita Esa barriguita Bien matadita Tengo ganas de comerte completita Shorty Qué rico cuando pasas tiempo aquí Fumamos Vámonos que emborrachamos Y nos vamos en un viaje Bebé Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión pa' que mañana no trabaje Y bien rico tú me bajes Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión Pa' que mañana no trabajes Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Baby tú lo enrola Tú lo acomoda Y en el viaje a la luna no va sola Se siente bien Todo mejora Y con estas notas Todo funciona Comiéndome tu cuerpo Me curo yo En este viaje Jugamos los dos De mi casa pa' la NASA Probémoslo Y entre todos los planetas Refugiémonos Este viaje es para ti J Sky J Sky Nene I.G. Raico Dímelo Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol Cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión Pa' que mañana no trabajes Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Tú y yo andamos en un viaje Le gusta fumar y el alcohol Cuando lo combina No necesita equipaje Dime si te paso a buscar Que tengo la visión Pa' que mañana no trabajes Y bien rico tú me bajes Esas nalgas me piden anclaje Contigo se siente cabrón Baby aquí te profesión Sky is the limit No saco duro No te quise ahora Que tú sueles EnterГorjet Esas nalgas me piden anclaje No te quise ahora Te quise ahora Esas nalgas me piden anclaje